Así que quieres liberarte del mal karma. Bueno, lamento informarte que la cosa no funciona tan así. Como maestra de yoga, todo el tiempo recibo mensajes, preguntas de bueno, ¿y cómo me limpio el karma? ¿Cómo me libero de este mal karma? El universo tiene otra forma de funcionar. ¿Quieres que te enseñe cómo funciona el karma para que puedas así transformar tu vida? Quédate en este video. Mi nombre es Lore y soy maestra de yoga. Tengo más de 11 años de experiencia en esta disciplina. Aquí en nuestro canal de YouTube subimos videos cada viernes. No olvides suscribirte para no perderte nada y tocar la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que haya un nuevo video. Vamos a comenzar con este tema del karma por lo más importante quizás, el concepto. ¿Cómo vamos a hablar de karma si no sabemos lo que es? La palabra karma viene del sánscrito y significa acción. Esto hace referencia a esa energía que nosotros ponemos en movimiento hacia el universo con cada acción, palabra, pensamiento, decisión que tomamos. Cada cosa que hacemos o que no hacemos manda esta energía al universo que eventualmente volverá a nosotros. Y eso es el karma. Muchas personas lo asocian a la ley de acción y reacción. Y aunque puedo entender la razón por la cual esa asociación se genera, esto es más complejo todavía. Mira, primero que nada, ¿de dónde sale este concepto de karma que te acabo de contar? Viene de un libro de yoga. Su fuente escrita, su primera fuente, es un libro que se conoce como Bhagavad Gita. Es un libro que tiene unos 2.000 años de antigüedad. Y para nosotros entender el concepto de karma, tenemos que hablar sí o sí también del concepto de dharma. Y no, no, no es que el dharma es lo bueno y el karma es lo malo. Ese es otro pequeño error que noto a diario. El dharma no es como aquello bueno ni el karma es lo malo. Bueno, karma ya sabes lo que es. ¿Para qué te cuento ahora lo que es el dharma? El dharma es tu deber. El dharma se trata de ese deber, ese papel que tú tienes que cumplir como parte de este universo para que todo este sistema universal funcione. Tú tienes ese rol, ese papel. Bueno, técnicamente puedes tener varios dharmas, varios roles, varios papeles en relación a circunstancias diferentes, a la edad que tú tienes, a la persona con la que estás. Siempre tienes como esos pequeños dharmas y a su vez como un gran dharma. Cuestión que sí, hay como un papel, un deber que cada ser vivo ocupa en este puzzle perfecto que es el universo. Entonces, cuando nosotros actuamos, sabemos que vamos a generar karma, sabemos que vamos a mandar esa energía al universo. Si nosotros actuamos acorde a ese deber, acorde a ese dharma, y además lo hacemos de una forma desapegada, desinteresada, entregándonos al universo. Simplemente actuando porque es nuestro deber, generamos lo que en yoga se conoce como una acción virtuosa. Cuando actuamos de forma virtuosa, es como que nos acoplamos al orden del universo y todo empieza a fluir. En nuestras vidas se siente como que todo fluye con facilidad, estamos en armonía, las cosas no funcionan, no salen bien. Bien, ahora, si nosotros actuamos en contra de ese dharma, en contra de ese deber, ¿qué tipo de karma vamos a generar? Pues lo que se conoce como un karma adhármico, o sea, no dhármico en contra del dharma. ¿Sí me entiendes, no? Cuando actuamos acorde a nuestro dharma, ese karma que generamos va a estar un poco más complicado. Esa energía que va a volver a nosotros, no va a ser como de que actuamos en armonía con el universo, sino que va a tener más que ver con bloqueos en nuestras vidas, con situaciones de las cuales tenemos que aprender, cosas que se repiten y se repiten hasta que encontremos el camino correcto. Y muchas veces la gente aquí se siente como estancado, porque sienten que en su vida se siguen repitiendo situaciones, patrones, se sienten bloqueadísimos, es porque no encuentran la forma de actuar acorde al dharma para generar el karma, o sea, esa vuelta, esa consecuencia que finalmente rompa ese patrón. Ahora, ya tenemos el concepto de karma, tenemos el concepto de dharma. Y acá viene la pregunta del millón que todos me hacen. Lore, ¿cómo yo sé cuál es mi dharma entonces? ¿Cómo me entero de mi dharma? ¿Cómo sé cuál es mi deber? Bueno, mira, primero que nada, esto no es tampoco tan así. No es como que uno sale a la vida y busca el dharma y de repente lo encuentra. Ahora, no señores, uno tiene que vivir la vida y el dharma empieza a llegar. Y ese deber se hace claro cuando uno vive su vida y se comporta de ciertas maneras que ahora te voy a explicar. ¿Y qué es lo que te hace a ti abrir los ojos a tu dharma? ¿Qué es lo que te hace despertar a ese deber que tienes que cumplir para actuar y generar un karma que haga que todo fluya? Pues la práctica de yoga. Nuestra práctica de yoga constante, disciplinada, sostenida en el tiempo, es lo que nos da las herramientas para poder ver nuestro dharma, entenderlo, sin salir a corretear y a buscarlo, ¿eh? Él viene solito, no te preocupes por eso. Pero con la práctica de yoga tú abres tu conciencia a percibir ese deber. Y entonces como tú entiendes tu deber, tú puedes actuar con esa conciencia y con ese desapego para generar un karma que haga que eso que vuelve a ti venga en armonía, venga fluyendo, venga trayendo ese equilibrio para tu vida. Entonces, practicamos yoga, abrimos nuestra conciencia, ayudamos a todo este proceso de karma y de entender el dharma. Pero entonces, con esto que venimos hablando, queda en evidencia que esto de que el karma sea bueno o sea malo, no es tan así. El karma en realidad es neutro. El karma no tiene la culpa de nada. Vamos a dejar de ponerles etiquetas. ¿Qué hizo el karma? Para que nosotros estemos, no, que este es bueno, que este es malo. Karma no es ni bueno ni malo. Karma es neutro. Es simplemente lo que volvió. Es la consecuencia de la acción. Puede ser que esa acción se haya alineado con el dharma o no. Eso es lo único que puede pasar. Pero tienes que sacarte de la cabeza que tú tienes como karmas malos que tienes que limpiar. El karma no se limpia. El karma se construye. En edición, por favor, pónganme esto bien grande en el video. El karma se construye. No te limpias el karma. No te liberas del karma. Tú solo puedes construir karma a través de tus acciones. Y hablando de esto, vamos a ordenar esto del karma. Mira, hay tres tipos, básicamente. Está el karma pasado. ¿Qué es el karma pasado? Es ese karma con el que tú naces. Esas cosas que ya vienes como predispuestos, que vienen de nacimiento. Son karmas que se han generado por otras vidas. Que ni te sirve de nada ponerte a hondear ahí, honestamente. ¿Sabes por qué no te sirve de nada ponerte a hondear en karmas de otras vidas? Porque tú no lo puedes cambiar eso. Eso de lo voy a limpiar, no. No lo vas a limpiar. El karma de otra vida es el karma del que ya se generó. Ese karma va a ocurrir y no vas a poder contra el universo. Va a sonar un poco fatalista para algunas personas esto, pero es la verdad. Karma ya generado. Ese karma va a tener su vuelta, gente. No podemos hacer nada al respecto. No vamos a poder más que el universo. Y no hay trucos mágicos. Entonces, karma pasado, no podemos actuar ahí. No podemos construir nada. No podemos limpiar nada. Karma presente. Lo que está ocurriendo ahorita, en este momento en mi vida, tampoco podemos cambiarlo. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste. Porque lo que te está ocurriendo ahora es el resultado de lo que tú hiciste ayer o hace una semana o hace cinco años. Y salvo que tengamos una máquina del tiempo, no podemos volver atrás a cambiar la acción que tomamos o el pensamiento que tuvimos. Entonces, lo que en este momento nos está ocurriendo, no se puede cambiar. Tampoco limpiar. Esa palabra limpiar, el karma me... El karma no se limpia. Bueno, pero ¿sabes qué? Hay otro karma más. Y acá viene la buena noticia, que es el karma futuro. Y ese es el karma que nosotros sí podemos construir. Ahí es donde podemos actuar. Con lo que yo estoy haciendo hoy, en este preciso momento, yo estoy generando el karma de mi futuro. Entonces, lo que es, es, lo que fue, fue. No podemos tocar eso. Pero sí podemos cambiar lo que será. Hoy, tú puedes comenzar a construir tu karma futuro. Puedes comenzar a construir la vida que vas a vivir en el futuro. ¿Quién vas a ser? ¿Qué tipo de sucesos van a venir a tu vida en el futuro? Eso lo estás decidiendo el día de hoy. No perdamos tiempo. Empecemos hoy a crear ese futuro. Que va a llegar el momento que será nuestro presente. Será un momento en que ese futuro será nuestra realidad. Y tenemos el poder de crearlo. Toda esta información que te vengo dando es muy valiosa para que tú tomes esta conciencia del poder que hay dentro de ti. De transformar tu futuro. De crearlo. De diseñarlo. Acorda tus acciones de hoy. Vamos a ver esto. Mira, hay cinco reglas que me gusta explicarle a mis alumnos para que se puedan ayudar en este momento presente a construir ese karma del futuro. A construir esa vida en armonía, en paz, en felicidad. Que yo sé que todos y cada uno de nosotros queremos vivir. Estas son cinco reglas para tenerlas en cuenta en nuestro actuar presente. En el día de hoy. Solo con escucharlas no vamos a hacer demasiada patria. Como decimos en mi país. No hacemos patria solo escuchando las reglas. Sino que conscientemente tenemos que trabajar con eso en nuestro interior. Y elegir seguir ese camino. Ahora, ¿estás listo para conocer las cinco reglas que van a transformar tu karma del futuro? Empieza a tomar nota. Primera regla. Hay que comprender que somos libres. Sí, señoras y señores. El libre albedrío es real. Tú tienes libertad de tomar tus decisiones. Quizás tú no puedas tener... Bueno, vamos a hablar de esto ahora. Quizás tú no puedas controlar lo que pasa a tu alrededor. Pero tú tienes una libertad de actuar. Y esa libertad a ti no te la puede quitar nada. Ahora, la segunda regla. Tenemos que cultivar la humildad en nuestro corazón. Somos libres, es verdad. Esa fue la primera regla. ¿Qué pasa ahora? Que hay que ser humildes también, aparte de libres. Entender que en este momento presente hay cosas que están ocurriendo en la realidad. Y la realidad simplemente es como es. Más allá de lo que a mi mente le gustaría que fuese, esta realidad es de una manera. Este universo funciona de una manera. Y es muy probable que a mi mente eso no le guste. Al ego no le va a gustar. Pero nosotros, que estamos en un camino espiritual, en un camino de búsqueda, tenemos que ir más allá de ese deseo del ego, de que las cosas sean como quieren que sea, que siempre el ego se queja y no le gusta el presente y lo rechaza. Para buscar esa humildad de acepto lo que es. Ahora, la tercera regla viene enganchadita con esto. Solo tienes control de ti mismo, de ti misma. Tú no puedes controlar todo. Tú no puedes actuar sobre lo que está haciendo el otro. Tú no puedes siquiera actuar sobre lo que está haciendo tu perro. Porque tu perro, la otra persona, esa hormiga que va caminando en el pasto, está decidiendo, está actuando y está generando su propio karma. Cada ser de este universo está actuando. Y en base a esas decisiones, ese ser está generando su karma. Somos todos parte de esta rueda y funciona igual para todos. Entonces, tú tienes control de tu acción, por ende de tu karma, de lo que tú vas a hacer. Pero tú no puedes pretender controlar la acción, el pensamiento o la palabra de otra persona. La cuarta regla, la intención detrás de la acción, sí importa. Porque tú puedes venir y decirme, no, Olor, es que yo hice esto, pero yo actué bien. Y capaz que sí, para nuestra mente, la acción fue buena. Pero, ¿cuál fue la intención que motivó esa acción? Ojo ahí, no nos podemos hacer trampas jugando al solitario. Cada quien sabe por qué hace lo que hace. Por más que una acción a simple vista pueda ser mega virtuosa, si el interés o la motivación que se esconde detrás es egoísta, el universo no se va a dejar engañar. El universo sabe por qué lo hicimos. Te pongo un ejemplo así como bien exagerado. Vamos a hacerle cuenta que vamos a donar un millón de dólares a caridad, ¿no? A un orfanato de niños. Y uno lo dona y, wow, qué bueno, estoy donando un millón de dólares a un orfanato de niños. Esto es una acción increíble. Pero, ¿qué pasa? Que atrás de donar ese millón de dólares, tengo una intención de ser famoso o reconocido o que me validen. ¿Tú crees que el universo no se va a enterar de esa intención? Créeme, se va a enterar. Y acá viene la quinta regla, el desapego. Que esta es la regla que la dejo para el final. Chorpecio, tú me escuchas acá. Cuando tú vayas a actuar, tú tienes que hacerlo de forma desapegada. ¿Qué significa esto? Que nuestra acción no puede estar buscando una recompensa. No podemos estar colgados siempre del fruto de la acción en el futuro. Y es algo que los seres humanos hacemos todo el tiempo porque vivimos desde el ego. Entonces, yo actúo en este momento presente si me sirve, si me conviene. ¿A quién le conviene? A mi ego. Si mi ego cree que le conviene, yo actúo, yo hago, yo decido. Y nos olvidamos del Dharma. Nos olvidamos de ese deber. Que muchas veces lo que debemos hacer al ego no le gusta. Y aquí viene el desapego. Tengo que desapegarme. Tengo que soltar todo eso que hay en mi mente. Toda esa expectativa, esos beneficios, esas cosas que correteamos. Y simplemente actuar. Actuar dando lo mejor que podemos, lo mejor que tenemos. Y confiar que así ha sido. Porque si tú has dado lo mejor, tú no tienes nada de qué dudar. Tú te puedes quedar muy tranquilo, muy tranquila. Que esa es la energía que va a volver a ti. Pero tienes que soltar esa expectativa. De que tienes que recibir algo a cambio. Un beneficio. Y se puede inmediato, ¿no? Porque a la mente no le gusta esperar el beneficio. Vamos con un ejemplo también así, bien dramático. Vengo haciendo dieta dos semanas. Y como no bajo de peso, esto no me sirve. Lo dejo. Ahí tenemos toda una acción condicionada por el ego. Estoy haciendo dieta. ¿Pero por qué? No es que, a ver, porque quiero bajar de peso. O sea, tengo una acción perfectamente condicionada a un resultado futuro. Pero si no consigo ese resultado futuro, tal y como mi mente quiere, ya, esto no me sirve, no lo hago. Cuando realmente, si cambiamos nuestros hábitos y comemos saludables, todos sabemos que en el largo plazo esos frutos para nuestra salud van a venir. Pero hay que ser desapegados. Hay que no estar esperando la recompensa inmediata. Simplemente actuar. Aquí y ahora, actuar con lo que es lo correcto, con lo que es nuestro deber. ¿Cuál es tu deber para tu cuerpo? Cuidarlo. Porque a tu cuerpo no le queda escapatoria de ti, ¿eh? Tu cuerpo no se puede escapar de ti. Si tú no lo cuidas, si tú no lo nutres, si tú no lo tratas con cariño y con amor, este cuerpo no puede huir. Uno de tus dharmas, que todos los seres humanos tienen, es un deber con su propio cuerpo físico, de cuidarlo, de nutrirlo, de tratarlo con amor. Y todos sabemos que una alimentación balanceada es parte de eso, que nuestra práctica de yoga es parte de eso. Ahí tienes un claro ejemplo de lo que es una acción apegada y una acción desapegada. Tú trata de reflexionar todo esto que hemos conversado en este video y observa cómo puedes empezar a mover tus acciones, tus decisiones, tus pensamientos. Cómo puedes empezar a reprogramar todo eso para que puedas empezar a generar este karma de vida en armonía, de vida en paz, de vida feliz que tú quieres vivir. Ahora, ¿qué te ha parecido todo este contenido? Cuéntame en los comentarios si ya sabías todo esto, si lo aprendiste en este video, si te ha quedado alguna duda también, voy a estar leyendo por ahí. Si te gustó también déjanos un like, eso nos ayuda muchísimo para nosotros poder hacer este contenido y seguir ayudando a más personas a través de la enseñanza del yoga. Y te digo algo ahí de regalito antes de irme. Quizás sientas que tu mente está un poco como a lo loco y no te deja calmarte como para poder ver tu dharma, como para poder empezar a construir un karma. Si es tu caso, sientes que tu mente necesita un poco de paz para poder ver esto, yo te voy a recomendar practicar nuestra meditación enfocada en el mantra OM a diario, una vez por día. No te va a hacer mal, tranquilo. Y vas a ver como todo ese proceso de pensamiento tuyo empieza a calmarte, a calmarse y te puedes abrir a un estado de conciencia más elevado. Vamos a dejar el link por aquí. Por aquí creo, ¿no? Sí, por ahí. Ahí me dicen que es por acá. Ok. Bueno, gracias por quedarte hasta el final del video conmigo y nos vemos en el próximo. Nada más. Gracias. Gracias.